Amigos de YouTube y de Goblin, que nos hacen favor de vernos, como siempre les aclaro que esto tiene alguna ventaja, no somos periodistas, no es un medio de comunicación convencional, somos ciudadanos comunes y corrientes, más corrientes que comunes dicen algunos, pero no creo, que utilizamos las redes sociales de Internet para llegar a cualquier gente y que a través de mi humilde persona los actores políticos puedan platicar con ustedes. Aquí no hay límite de tiempo, lo puede ver hoy, mañana, pasado, una parte y ahorita, porque se queda en la eternidad en las redes y en cualquier lugar. Quiero agradecer mucho al doctor, diputado Juan José García López, diputado al Congreso del Estado de Guanajuato, por, ahorita le preguntamos el distrito, el de Pénjamo, pero le preguntamos qué municipios comprende el distrito, que nos hace favor de acompañarnos, diputado, doctor. Gracias, bueno, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien, Javier. Pues gracias por darme la oportunidad de estar contigo, gracias por darme la oportunidad de estar con todos tus seguidores. Yo soy Juan José García, soy el diputado local del distrito 18, Pénjamo, Cuerámaro y Manuel Doblado, un distrito que comprende aproximadamente 200 mil habitantes, con una misma vocación, somos agropecuarios totalmente rurales, no somos ni urbanos ni semiurbanos como algunos otros municipios del Estado, nosotros ya la población la tenemos en las comunidades rurales. Es algo que compartimos los tres municipios, Javier. Doctor, médico, cirujano. Médico, cirujano de profesión, mi profesión es ser médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, 25 años ejerciendo la profesión ahí en mi municipio, eso me ha dado esa cercanía con la gente del pueblo, el sentir, el vivir con ellos los problemas que día a día presentan. Egresado de una de las universidades más prestigiadas del país. Una de las universidades, claro, yo soy egresado de esta Universidad Autónoma de Guadalajara, a mí me gusta mucho mi universidad, tengo siete hijos, de los siete hijos que tengo, cuatro también son egresados, médicos, cirujanos, cuatro egresados también de la Autónoma de Guadalajara, yo siempre he pensado que si mis papás que fueron, vienen de un origen muy humilde, los dos vienen del campo, los dos son huérfanos de padre, y a base de esfuerzo y trabajo, porque yo creo que esa fue la mayor ilusión de mi madre, el mandarnos a una universidad, y gracias a ese trabajo y esfuerzo, fuimos nueve hermanos, de los nueve hermanos, ocho somos egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara, me gustó mucho mi universidad, y yo pienso que todos mis hijos, si Dios me deja vivir, van a egresar de esa universidad, cuatro ahorita ya egresaron. Ah, qué bueno, porque es muy bueno la universidad. Estimado doctor y diputado Juan José, estamos cumpliendo, bueno, el día de ayer usted dio su informe en la ciudad de Pénjano, su informe de su primer, de este periodo legislativo, usted como persona, más que como diputado, ¿qué es lo que más lleva de satisfacción de lo que ha logrado, de lo que ha vivido este año? Mira, yo hoy les digo a todos mis amigos, que incluso, por ejemplo, yo allá en mi distrito, todos saben que a mí no me gusta que me digan el diputado, a mí me gusta que me digan o el doctor o el Juan José, porque toda la vida voy a ser doctor, y toda la vida voy a ser Juan José. Y hoy me queda muy claro que hay tres cosas que me voy a llevar de esta experiencia, de esta oportunidad que me dio el pueblo, porque el pueblo al darme esa confianza y darme el voto en el julio del 2012, pues me da la oportunidad de vivir esta experiencia y hay tres cosas que me van a quedar muy claras. La oportunidad de servir, la oportunidad de ayudar, que hace algo como un médico hace uno toda esa vida profesional, pero hoy lo hacemos desde otro punto, desde la vida política, ya que me dio esa oportunidad, la oportunidad de servir, ayudar, la oportunidad de conocer a muchas personas y hacer muchas amistades, y la experiencia adquirida, porque esto es algo que nos deja muchísima experiencia, y quiero decirte, y quiero decirles a todos, que les doy las gracias por esa oportunidad que me dio el pueblo, porque yo he disfrutado mucho y lo disfruto día a día, esa oportunidad de servir y de ayudar. Doctor, me he dado cuenta cuenta de que al fin y al cabo, doctor, médico, dedicado a la salud, ha tenido iniciativas relacionadas con el impacto del cuerpo, del ser humano. Una de ellas, si no mal recuerdo, es la de los refrescos. ¿Nos puede platicar algo de esa? La diabetes, me imagino. El 22 de junio, nosotros presentamos un punto de acuerdo, un exhorto que lo mandamos a los 31 estados, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, donde estamos pidiendo que se grabara el refresco con un impuesto especial. ¿Por qué pedir el gravamen este del refresco? Bueno, si nosotros vemos el comportamiento epidemiológico, vamos, la evolución, cómo ha ido incrementándose la diabetes, no solo en nuestro estado, en la República Mexicana, vemos que ese incremento viene aparejado con la llegada de las empresas de comida chatarra y de las refresqueras. Entonces, eso es el claro, va aparejado. A medida que vamos viendo cómo estas empresas refresqueras incrementan sus ventas, también vemos por el otro lado cómo incrementa la obesidad y todo al incrementar la obesidad, incrementó la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos altos, y también los infartos al corazón. Entonces, una causa va de la mano con la otra, un incremento en ventas lleva el incremento de estas enfermedades. Esto es claramente, y está demostrado, nosotros en México tenemos el primer lugar en consumo de refrescos. Consumimos aproximadamente 165 litros de refresco por año per cápita, por cabeza, contando los que no toman y los que no toman refresco. 165 litros. Hay personas que toman hasta los 300, 400 litros de refresco por año. Esto también lleva aparejado a otro problema, el costo económico. ¿Cuánto le cuesta al gobierno federal tratar, darle salud, darle la atención médica, porque ya no la salud, porque no hay forma de recuperar la salud, ya nada más el control de la diabetes? ¿Cuánto le cuesta al gobierno federal? Hay la proyección que para el 2017 le va a costar 159 mil millones de pesos la atención de los diabéticos. No hay dinero que alcance. Por eso fue el pedir que se grabara con un impuesto especial. Diputado, yo sé que usted como médico, obviamente preocupado por las cuestiones de la salud, ha tratado de controlar un poquito el gravísimo problema que tenemos en México del sobrepeso, como viene el burro hablando de orejas, del sobrepeso, la diabetes y esa mala costumbre que ha ido a consumir refrescos embotellados en los mexicanos. ¿Nos puede apreciar esa iniciativa? Sí, Javier, gracias. El 22 de junio el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional presentamos un punto de acuerdo pidiéndole al Ejecutivo Federal grabara con un impuesto especial a los refrescos. Este punto de acuerdo se mandó a los 31 estados al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. ¿Qué se prevé con este impuesto especial? Por un lado lo que queremos es disminuir el consumo de refrescos en los mexicanos porque México tiene el primer lugar en obesidad infantil y el primer lugar en obesidad porque traemos un consumo de refresco per cápita de aproximadamente 165 litros por año superior al de otros países. Un ejemplo, Estados Unidos trae 140 litros de consumo por año. Nuestro consumo está superior al de Estados Unidos y es algo que debemos de hacerle notar a la población y a todos nuestros compañeros ciudadanos que vamos a revisar un poquito esa pregunta que decimos y dicen todos los habitantes cada día aumenta la diabetes cada día aumenta la hipertensión porque cada día se enferma más la gente del corazón y si revisamos estadísticamente vamos a ver cómo el incremento aquí en México está aparejado empiezan a aparecer estas enfermedades con la llegada de las empresas refresqueras y todas las empresas de comida chatarra va incrementándose la venta de estas empresas y también vemos el incremento de estas enfermedades el grado que hoy día es un problema de salud pública a estas enfermedades la primera causa de muerte en México y la primera causa de muerte en el mundo se llama síndrome metabólico el síndrome metabólico se le llama cuando una persona tiene diabetes azúcar alta dislipidemia colesterol y triglicéridos altos hipertensión esa es la primera causa de muerte y si vemos el origen de estas tres enfermedades está en la obesidad y sobrepeso y la primera causa de obesidad y sobrepeso son estas bebidas hipercalóricas que estamos consumiendo entonces por eso fue la idea de decir bueno vamos a tratar de disminuir por un lado el consumo de bebidas endulcorantes endulzadas y bebidas carbonatadas en todos los habitantes y vamos también a tratar de que el gobierno federal tenga los recursos para tratar a todos los habitantes que estas empresas refresqueras y empresas vendedoras de comida chatarra pues nos han enfermado porque ellos son los responsables de este problema de salud pública que tenemos en México hoy vemos que ya en nuestra nueva ley de ingresos de la federación ya viene grabado el refresco con un peso por litro pensamos que no es suficiente pienso yo que no es suficiente hay otros países por ejemplo Estados Unidos ya le tiene grabado un impuesto especial a los refrescos pero hay otros países también como Francia quiero decirte antes que México es el país número 12 en grabarlo el refresco y Francia lo tiene grabado con un impuesto mucho mayor pero también prohibió los tamaños mayores al litro y medio y es algo que nosotros debemos de seguir luchando que se incremente el impuesto que logremos que se prohíban los tamaños mayores al litro y medio y debemos de buscar que se le ponga la leyenda que este que el consumo en exceso de este producto es nocivo para la salud pero además hay otra leyenda que debemos de buscar en todos los productos de dieta que dicen que vienen endulzados con alta fructosa bueno pues hay que saber de dónde cuál es el origen de esta alta fructosa esta alta fructosa viene su origen es el maíz amarillo transgénico entonces también además este es un producto transgénico todos esos productos de dieta entonces todas esas leyendas es lo que debemos de buscar y que sea el consumidor el que se el pueblo el ciudadano el que se decide si lo consume o no lo consume pero no engañarlo que le estoy vendiendo un producto de dieta que no es nocivo para la salud porque aunque viene bajo en calorías sigue siendo nocivo para su salud si doctor que me ahorita que dijo eso fue el jefe el burro hablando de las orejas porque yo ando mal de todo y si no bajo este sobrepeso cuando he visto la combinación de hipertensión colestemia diabetes pero fíjense que a mi me parece importante una pequeña observación esto lo hago y lo hacemos aquí en estas redes sociales porque desgraciadamente mucha gente tiene una mala imagen de los diputados políticos y es bueno que vean que hay temas que trascienden en la vida diaria de cada ciudadano que son tratados en el congreso por los diputados porque la gente dice bueno aquí me importa lo que haya diputado pues en este caso estamos viendo que incide directamente en tu salud o sea que si hay un trabajo legislativo pensando en el bienestar de las personas que desgraciadamente en ocasiones diputado doctor Juan José sucede que los medios convencionales pues únicamente es noticia aquello que es alarmante escandaloso y no es el tipo de trabajo ya después de ese pequeño paréntesis doctor hay una me parece muy importante que dice usted que ya está grabado en varios países 12 países el peligro de los trans ¿cómo se dice? transgénico transgénico eso nos puede explicar un poquito que mucha gente no captamos que es el transgén en Estados Unidos el transgénico son semillas que han sido modificadas genéticamente para ser resistentes a algunas plagas y otras para ser a enfermedades se les crea resistencia a enfermedades resistencia a plagas y los hace selectivos o que son resistentes para algunos herbicidas esto hace ya se modifican genéticamente para que en su desarrollo tengan un mejor desarrollo tiene un desarrollo más óptimo porque con un solo herbicida controlo toda la maleza y también ya viene resistente a algunas enfermedades hay enfermedades que no le le atacan esto es por medio de bombardear aquella semilla con una sustancia para modificar e incrustar en aquella modificación genética esto nos genera una mayor producción a un menor costo y esto está permitido el cultivo de transgén vamos a ver en los países con que somos socios comerciales Estados Unidos y Canadá ahí está permitida la siembra el transgénico y en los que no somos también socios comerciales pero que estamos importando granos por ejemplo Argentina Brasil Ucrania que es donde más se importan todos esos si revisamos también están sembrando el transgen y ese transgen está entrando para la industria a México ¿a cuál industria? bueno mucho entra a la industria aceitera hay que aclarar que México importa 7 millones de toneladas de maíz amarillo al año y eso parte de eso está entrando para la industria y dentro de la industria alguna entra también en la alimentación todas esas empresas como PepsiCo lo que son las Abrita las Barcel todo esto también para los cereales están entrando productos transgénicos y vemos que el otro por otro lado en Estados Unidos allá se convierte el maíz amarillo se saca la alta fructosa y lo que se importa a México las empresas refresqueras es la alta fructosa ya el edulcorante pero viene con ese origen también y en eso estamos viendo que realmente el habitante el ciudadano mexicano está consumiendo estos productos y hay un engaño porque no se le está poniendo al alimento que en su proceso trae una sustancia con ese origen yo creo que primero me da un gusto enorme ver que platicamos esto porque le digo a los medios de comunicación a lo mejor no pueden hacerlo porque los espacios son más invitados allí lo pueden ver ahorita lo pueden ver mañana está muy larga una parte le siguen y mi segundo me parece tan bonito tan edificante ver hablar de política es relativamente fácil o sea lo más fácil sería hablar de política y eso no es fácil pero es más sencillo pero me da mucho gusto ver que hablo con alguien que sabe lo que está diciendo ¿verdad? porque eso me pasa que hablo con gente que no sabe que está diciendo y aquí el doctor es evidente que sabe el tema que está tratando y lo transmite a hechos en la política que son de resultados para la gente oiga doctor aquí obviamente está usted afectando y la gente que trabaja con usted no hay reacciones presiones porque a la gran empresa de refresqueadas que es una empresa tremendamente fuerte no le ha de gustar mucho esto no recibe impresiones nadie le ha dicho oye pues que mandamos un camión de Coca-Cola o algo por el estilo no gracias a Dios afortunadamente no sabemos que estamos precisamente eso enfrentando esas empresas transnacionales ese poder tan grande que hay pero vemos ellos la reacción yo quiero decirle que si hay más bien yo como he visto la reacción de la empresa refresquera mira desgraciadamente el gobierno la parte burocrática lo que somos los congresos nos movemos muy lentos vamos gira la rueda muy despacito en los congresos en las leyes esto hay que ir cumpliendo muchos requisitos y las empresas como son privadas ellos no lo generan un cambio de política todos hemos visto te digo el 22 de junio iniciamos todo este proceso y hemos visto del 22 de junio a la fecha actual como la que lleva a la pauta en todo esto es FEMSA y hemos visto como ha cambiado sus spots en televisión ustedes vean como anuncian hoy la Coca-Cola diferente y nos dicen que la Coca-Cola invierte en crear eventos deportivos y que apoya el deporte y que hace muchas cosas pero lo hace con las utilidades tan grandes que tienen esas empresas y todos lo hemos visto como comercialmente hay una vamos hay una respuesta muy grande de esas empresas refresqueras FEMSA por ejemplo Coca-Cola sacó nuevos tamaños veanlos de agosto septiembre a la fecha ha sacado nuevos tamaños y si alguien de ustedes conoce a personas que tengan negocios estanquillos en las esquinas se darán cuenta y pregunten con ellos como hasta antes de agosto septiembre tenían que comprar unas cantidades grandes y había productos tamaños como el de 600 mililitros donde rara veces traía un descuento a lo mejor el descuento máximo era un 5% hoy esta empresa responde con unos descuentos grandes hasta el estanquillo más chiquillo y con un número más grande de tamaños hace más grandes tamaños que trata de demostrarnos esta empresa que aunque la grabemos con un impuesto mayor ellos no van a disminuir sus ventas entonces por eso es que nosotros debemos de buscar los diputados que se siga incrementando ese impuesto que sea gradual como en otros países hasta que logremos el 50% y logremos dos cosas que es el objetivo disminuir el consumo de refresco en la ciudadanía y también tener los suficientes recursos para poder curar a los ciudadanos que estas mismas empresas nos han enfermado y creo que también importa mucho que la gente tengamos conciencia de la salud de que es más raro cuando hace una agüita fresca y todo eso pero si ahora las refresqueras nos dicen que nos olvidemos de lo que estamos tomando pero que son divertidas son parte de tu vida son amor y paz que la agua de refresco eres feliz y tu pareja será más guapa etcétera y ves todas esas todos esos denuncios como ha cambiado rápido y cuando dices del agua fresca quiero decirles también que le salía más caro a una ama de casa comprar un kilo de azúcar que a una empresa refresquera porque el gobierno federal vía Firco fideicomiso de riesgo compartido le ingresa un subsidio a estas empresas por el número de empleos que nos generan porque además es la amenaza que ellos hicieron recordarán por ahí unas declaraciones donde dicen que ellos nos generan hasta un millón de empleos porque nos están contando a la persona del estanquillo ahí de aquella porque dicen yo le genero empleo con la persona del estanquillo con la persona del supermercado con la persona del autoservicio y que me generan tantos empleos indirectos y que ellos si disminuyen sus ventas van a disminuir el número de empleos esa es la amenaza que nos hacen pero esto es asustarnos con el petate del muerto porque no nos dicen a cuantos millones de habitantes nos van a hacer diabéticos y cuantos de esos diabéticos andan con insuficiencia renal una enfermedad que empobrece hasta el más rico y todo pues gracias al exagerado consumo que tenemos de refresco digo todo Juan José la verdad aunque aquí tenemos más tiempo tampoco podemos irnos tan tiempo porque luego resulta un poco difícil bajar los videos yo creo que vamos a tener que hacer varios videos con usted con varios programas de youtube nunca he sabido cómo se pronuncia dicen que es google yo digo boggle yo sé hay que hablar en español aquí pronunciamos como se escribe youtube nunca he integrado nunca he sabido cómo se pronuncia youtube algo así como dicen twitter bueno porque el tema es muy importante hay muchos temas más con usted claro por ejemplo en salud es mucho bien y muy importante diputado aquí lo que me gusta más que nada es ver que la ciudadanía la gente que ve las redes sociales vean que si hay un trabajo serio y profundo de los diputados o sea más allá del escándalo político-mediático claro que luego hablaremos de política luego platicaremos de política diputado por último porque si son temas muy extensos por último en esta ocasión a pesar de hacer obviamente más programas para Google aparte del asunto de los refrescos ¿qué otra iniciativa a usted le ha parecido muy importante en su trabajo legislativo? bueno tú sabes que aquí en el Congreso de la Unión pues los diputados trabajamos por comisiones yo participo aquí hay 20 comisiones permanentes yo participo en la Comisión de Salud de Derechos Humanos de Fomento Agropecuario y de Medio Ambiente ¿verdad? por ejemplo en Derechos Humanos es algo que hemos avanzado bastante en esta legislatura había tres iniciativas sobre los derechos de los adultos mayores las cuales hicimos mesas de trabajo foros ¿sí? y también consultas ciudadanas y logramos dictaminar esta ley hoy tenemos la ley de los derechos para los adultos mayores en el Estado de Guanajuato esta es la forma de reconocer nuestro pasado reconocer nuestro origen cuando hablamos de un adulto mayor es cuando veo mi historia mi pasado y no es aquel ser que ya no es útil que así lo quieren ver muchas personas o muchos los hacen sentir así porque les dicen que ya son mayores que ya no tienen aquella capacidad hoy con esta ley estamos previendo ese que continúe ese desarrollo en todos los aspectos de la vida para aquel ser adulto mayor consideramos adulto mayor a la persona de 65 en adelante que tenga esa capacidad de seguirse desarrollando políticamente socialmente culturalmente su educación su salud hoy buscamos todo ese desarrollo ese apoyo para todos nuestros adultos mayores del Estado de Guanajuato yo ya casi llego que bueno que lo hacen yo tengo 61 aunque no lo crean pues primero ante Dios que todos lleguemos ya casi dicen que es malo llegar a esta edad pero es más malo no llega lo único malo es que la garantía a los 60 caduca ni ya no aceptan devoluciones no yo creo que la garantía es para toda la vida acuérdate que aquí nosotros la muerte no distingue edades no distingue ni edades adultos vemos morirse adultos jóvenes también poderosos indigentes gente rica gente pobre afortunadamente hay todos igual diputado Juan José García López yo insisto en este esta hoy que platicamos y hemos hecho más de 350 videos según Pablo eso dicen ellos yo no le demoré espero que sea cierto dicen que tenemos un promedio de 15 mil visitas globales diarias pero esta en especial con usted me ha parecido muy importante porque se refleja como la imagen del diputado que si trabaja en relación al beneficio del bienestar diario de cada de cada persona eso me parece mucho muy importante y ya terminando diputado le digo a reserva de que nos haga favor de platicar más con usted no solo aquí un día nos invita a Pénjamo acá Pénjamo dicen que tengo que ir amparado no sé por qué y con la rendición de papa no sé yo quiero mucho Pénjamo pero dicen que no me conviene ir ahorita porque el clima puede afectar el clima de Pénjamo tenemos un clima muy benévolo en Pénjamo hay tíos que no me quieren por esos rumbos porque el clima es maravilloso y además que Pénjamo es lugar nosotros decimos que Pénjamo es lugar de sabinos un lugar donde árboles frondosos que le ofrecen sombra y protección a todos sus visitantes eso es Pénjamo cuando vaya yo por allá diputado en cuestión política ya con última reflexión de este programa de YouTube en cuestión política ¿cómo se siente usted? ¿cómo va? me siento cuando me preguntan mis amigos esa pregunta les digo muy contento y muy satisfecho y no me canso de darle las gracias al pueblo que me dio ese voto de confianza y la oportunidad de vivir esta experiencia me siento yo muy contento este es la primera ocasión que participo en una elección como te decía bueno soy médico de profesión por ahí en el 2000 tuve la oportunidad de ser regidor cuando Felipe Arredondo gana por primera ocasión la presidencia municipal en Pénjamo es la primera vez que llega el PAN a una presidencia en Pénjamo tuve la oportunidad de ser regidor nunca en esa ocasión el bueno el que va en la contienda es el presidente municipal uno como regidor está ahí nada más a la expectativa ¿no? y este después participo en la administración hoy es la primera ocasión que participo y me siento muy contento y muy satisfecho de la oportunidad que me dio el pueblo doctor muchísimas gracias y le reitero que ojalá lo que no sea bueno voy a decir aquí Anita y le quiero agradecer a la oficina de comunicación del grupo parlamentario del PAN que nos apoyó porque debido a un pequeño incidente de manifestaciones que hubo el día de hoy mi camó no pudo entrar hoy estuvo un día un poco fuera de lo normal ya andamos arriba de los 20 minutos yo pienso entonces ya pienso que es lo correcto sobre todo diputado porque luego en los equipos se resulta un poquito pesado bajar bajar en link pero espero seguir platicando con usted creo que ha sido una muestra de que los diputados si trabajan de que se preocupan por nuestra salud y felicitarlo por este primer informe que dio el día de ayer en esta bella ciudad de Pénjamo y no sé si hay algo más que quisiera decir ¿qué quiero decirte? primero es si fíjate que el informe comprendió dos partes uno lo que es la oficina de enlace ahí tú sabes que todos los diputados pues nos dan esas oficinas de enlace están puestas con el dinero de todos los ciudadanos porque a nosotros nos dan dos partidas una para pagar las oficinas de enlace y la otra para apoyos sociales es algo que debemos hoy debemos de cambiar y debemos de hablar las cosas con la verdad como son y yo he tenido esa gran satisfacción fíjate que en mi oficina de enlace han acudido en un año más de 24 mil personas a diferentes servicios es algo maravilloso haber tenido la oportunidad de tratar a tanta gente en un año y por otro lado el comprender la parte legislativa que hemos hecho claro que pasaríamos horas hablando de lo que hemos hecho en medio ambiente con la ley del cambio climático en derechos humanos una vida libre de violencia derechos de los adultos mayores en salud en fomento agropecuario si tendríamos que ocupar más tiempo y solo nuevamente que quiero decirle a todas las personas que nos vean en el video que bueno que el tener este cargo es una oportunidad de servir de ayudar que yo los espero a todos en mi oficina de enlace por ahí está en Pénjamo en la calle Hidalgo número 56 todos los lunes en la mañana estoy ahí para atenderlos los viernes en la mañana también estoy si alguien no puede acudir en esas horas bueno pues nos ponemos en contacto ya sea por el face por el correo electrónico y nos vemos fuera de esas horas cuando yo bueno pues también el tiempo acá de Guanajuato del congreso me lo permite que estoy a sus órdenes de todas las personas Gustavo muchísimas gracias muy amable por este espacio y esperamos estar en contacto más seguido porque le digo esto es una innovación de las redes sociales fabulosa esto es el futuro de la comunicación porque le digo aquí permanece eterno y puede usted esprayarse explicar como ahorita si la gente no alcanza a verlo ahorita lo veo mañana pasado y ahí se queda para la eternidad mientras no se caigan los satélites creo que ahí está bien que siguen en la nube pues muchísimas gracias gracias y gracias a todos ustedes